Muchas gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes o buenas noches, como prefieran ustedes. El título de esta PNL que nos presenta Unidas Podemos se llama «Ante la emergencia social, el feminismo es esencial». Y sin llegar al nivel de mi compañero Ruiz Bartolomé ni de los representantes de Ciudadanos, pues a la señora García, sin haberlo preparado, le ha salido un pareado. Ante la emergencia social, el feminismo es esencial. Bueno, son cuatro puntos que para mí no tienen ninguna relación unos con otros que usted presenta. Ahora ya son cinco con la transaccional de Más Madrid. Uno de ellos es garantizar el acceso a la escuela pública de 0 a 3 años. Aquí tenemos al consejero de Educación. Usted pone en la escuela pública. En la escuela pública el acceso está garantizado. Lo que no está garantizado es a otro tipo de escuela, que puede ser porque hay una PNL aprobada hace año y medio que todavía el Gobierno de la señora Ayuso no se dedice a ponerla en marcha, la del cheque escolar. Habla de subir los recursos contra la violencia machista. Mire, lo que hay que hacer es aplicar el Código Penal. Yo no soy abogado, pero el Código Penal, la ley y las suficientes. Saben ustedes muy bien que nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia. Contra las mujeres, contra los hombres, contra los niños, contra los padres, contra las madres, contra los hinchas del equipo contrario. Apíquese la ley, apíquese el Código Penal. Y ante eso, ante la emergencia social, el feminismo es esencial. Habla de aumentar el gasto público por persona dependiente a nivel de 2009. No ha hecho usted bien los números. Ya le enseñaré, si usa usted bien los datos del Instituto Nacional de Estadística, que han subido 350 euros por persona. Y si el señor vicepresidente del Gobierno, don Pablo Iglesias, cumpliera y pusiera el otro 50%, tanto como ponen las comunidades, el aumento sería de 5.385 euros por persona dependiente, con una aportación por persona de 9.300 euros. Tergiversan hasta los números. Mire que es difícil, pero los tergiversan. Y mientras el señor Iglesias se queda aquí, todas las comunidades autónomas duplican el gasto. Plan de corresponsabilidad que está aprobado. Pero si ya lo han dicho en la propia PNL de Ciudadanos, no está aprobado. ¿De dónde se han sacado eso? Y no solamente eso. Si le oye usted a la ministra Montero, pretende dotarlo a ese plan de corresponsabilidad de 200 millones de euros. Es decir, que para que el hombre nos hagamos la cama, 200 millones de euros. Yo, desde los 8 años. Y a mi madre no le dieron 200 millones de euros. Ni a mí tampoco. O, como dice usted, limpiar. Y todas esas cosas. Limpiar. Ir a buscar a los niños. 200 millones de euros. Es lo que pretenden con su plan de corresponsabilidad. Mire, el trabajo que ustedes pretenden es ese trabajo... ¿Por qué dice usted que el trabajo de esas mujeres, el de mi mujer, el de mi madre, el de la madre de muchos nosotros, que permitió que muchas de ustedes, que nosotros, trabajáramos y estudiáramos? ¿Por qué está infravalorado? Será por ustedes, no por mí. Yo, el trabajo de mi madre, el de mi mujer y el de muchas madres de todos estos señores, lo tengo muy valorado y muy bien valorado. Y sobre todo el de la maternidad. Y sobre todo el de la maternidad. Sí. Dinero para las familias. Cosa que no han nombrado en la enmienda de más Madrid. Es verdad. Llego yo hoy a casa y le digo a mi mujer que haber parido a tres hijos ha sido un trabajo de reproducción. De verdad, no sabemos dónde estamos. ¿Sabe usted dónde se resuelven estos problemas? Desde la escuela. Desde la escuela de pequeños y desde las familias. Eso que a ustedes tampoco les gusta hablar. Con una educación de calidad. Con una educación equitativa. Con una educación fuera de la política. Y sin ningún tipo de injerencias, efectivamente, tendríamos solucionado muchos de los problemas, como dice mi compañero señor Gavirondo, muchos problemas de la sociedad. Ese cheque escolar que no termina de implantarse y que daría verdadera libertad. Ahí tenemos la verdadera emergencia social. En las familias. Atendámoslas como le corresponde. Nada más. Muchas gracias. Gracias. Señor Calaboy. Gracias. 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 Gracias.